En fallos de segunda instancia, la Contraloría General de la República exoneró de toda responsabilidad fiscal a el exalcalde de Barranca Bermeja, Carlos Alberto Contreras López, a la exsecretaria de Hacienda, Yolanda Parla Villalobos, al exconcejal Erwin Jiménez Becerra y al actual presidente del Consejo, Darinel Villamizar Ruiz. Relacionado con un proyecto de acuerdo que se presentó en el año 2011, era el proyecto de acuerdo 039-2011, que se convierte en acuerdo municipal 021. En ese momento, la administración de ese entonces, en cabeza del ingeniero Carlos Alberto Contreras López, presenta el proyecto de acuerdo 039, y para el recaudo de la sobretasa ambiental, recordarle a la comunidad de Puerto Petrolero y a ustedes, pero que el recaudo de la sobretasa ambiental se hace a través del recibo de impuesto previal. Eso no es una plaza que saque en los concejales, ni que saque el alcalde de turno, es una plaza que, de una u otra forma, se le cobra a los barranqueños. En fallo de primera instancia, el ente de control había responsabilizado de no haber aprobado mediante acuerdo el 1.5% de la sobretasa ambiental con destino a la Corporación Autónoma de Santander-Cas. Eso lo estipula la Contraloría General como un daño fiscal, y asume que en este momento asume que el alcalde es la persona que, de una u otra forma, es encargada de direccionar las enmiendas del municipio y es la que ordena elaborar el proyecto de acuerdo 039. Sobre la decisión tomada por la Contraloría General de la Nación, en el caso, todo queda archivado. Gracias.